Una delegación conformada por integrantes del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, realizó una visita a la cordillera en la Escuela El Porvenir, ubicada en la localidad de Pirihueco. Visita en la que se realizaron cambios de modem de internet y se realizó la mantención a los equipos computacionales que posee el establecimiento. Hemos llegado acá a la Escuela El Porvenir, en el sector de Pirihueco, con un equipo de comunicaciones y relaciones públicas para solucionarle el problema de internet que tenía la escuela. Ya que tenía internet, pero como empezaron a llegar las antenas satelitales, la habían sacado. Así que ahora le dejamos instalada una buena señal para que los niños trabajen y vayan al mundo. Los estudiantes se mostraron contentos con la visita que realizó la delegación proveniente de la Administración Central de la FMDA a la escuela. Linda porque es como la escuela que menos se visita. Es como una escuela muy chica y una escuela que no tiene muchos niños. Y donde no hay tantos niños aquí, son cinco nomás que están matriculados y dos que están oyentes. En esta misma jornada, la escuela contó con la visita de las ejecutoras del proyecto Pedaleando un Cuento. Este proyecto social de carácter gratuito busca contribuir al tejido sociocultural, co-creando encuentros comunitarios en torno a la lectoescritura, el juego y la naturaleza a través del ciclo Viaje Sostenible. Y esta semana tenemos una visita de unas tías que se llama Pedaleando un Cuento, donde en las tardes tienen una actividad con ellas. Esta actividad es la creación de cuentos colectivos a través de la cultura y en el lugar donde vivimos. Pedaleando un Cuento es un proyecto de ciclo Viaje en que con mi compañera Maritza viajamos en bici, recorriendo distintas zonas rurales a lo largo de Latinoamérica, haciendo talleres de creación literaria y espacios de cuentacuentos. Se conjugaron varios amores, la educación como punto principal y luego la bicicleta, el viaje. Hicimos un primer viaje por la carretera austral contando cuentos y nos dimos cuenta que había mucho entusiasmo por el cuento y mucha necesidad en las escuelas rurales, así que decidimos renunciar a nuestros trabajos y emprender el viaje. Llegamos juntas a esta idea con Javiera porque trabajábamos en un jardín de niños en Valdivia y los niños siempre nos han juntado, disfrutamos mucho de estar con ellos y también disfrutamos mucho de andar en bicicleta y de los viajes, por lo tanto de allí se originó la idea de que podamos conocer las realidades de las que viven los niños en escuelas rurales, como esta en la que estamos ahora en Pirihueco. Esta es la primera escuela que vienen a hacer un taller y se quieren pasar por todos lados, por México, quieren recorrer Chile en bici y después llegan a Valdivia porque ellas son de Valdivia y ellas vienen a esta escuela a ver cómo es esta escuela y cuando llegaron nosotros, fue la primera vez que sentimos que llegó gente para enseñarles más. Genial que así pueden conocer con nosotros, así podemos enseñar un poco de aquí. Con estas visitas, los estudiantes de la Escuela El Porvenir se ven favorecidos en el aspecto pedagógico, ya que gracias a estos aportes, tanto del sostenedor como del proyecto Pedaleando un Cuento, los estudiantes podrán tener mejores aprendizajes.